Hola a todos, hoy vamos a cocinar un rabo de toro. Esta es una de las múltiples recetas que podemos encontrar. Para tres personas necesitaremos un kilo y doscientos cincuenta gramos de rabo de toro, vamos a editar sal, unas bolas de pimienta, dos hojas de laurel, cuatro cebollas, unos cuatro dientes de ajo, dos zanahorias, tres tomates maduros, tres patatas para la guarnición, un litro de caldo de carne, que si queréis hacerlo de pastilla está perfecto, aceite de oliva, aproximadamente un litro de vino tinto o suficiente para cubrir los huesos. Además nos hará falta un poco de harina. Así pues, pasemos a la acción. Hemos salado cada trozo y ahora lo que vamos a hacer es enharinarlo, quitándole el exceso de harina, que quede una capa finita, y en una cazuela con aceite caliente vamos a empezar a dorarlos bien doraditos. Cuando estén los vamos a ir reservando y vemos posteriormente el siguiente paso. Ahora ya los tenemos bien doraditos, como podéis ver, y ahí está. Y ahora en este mismo aceite vamos a pochar la cebolla y la zanahoria. Le vamos a dar tres, cuatro minutitos. Como veis está cortado en pedazos gordos, no hay que esmerarse porque esto va a hervir mucho tiempo y se va a deshacer. Le echaremos un poquito de sal, le damos tres minutos y agregaremos el tomate. Bien, ya lo hemos pochado un poco, añadimos ahora el ajo picado también de forma gruesa, no hay que marearse mucho porque como decía antes, va a hervir mucho rato y se va prácticamente a desintegrar todo. Le damos dos vueltas. Y ya lo que incorporamos también ya es el tomate hecho a cuadritos. Le ponemos un pastel. Lo vamos a mover tres minutitos y ya vamos a agregar el resto de ingredientes. El tomate ya también ha bajado después de tres o cuatro minutos. Así pues lo que vamos a hacer es volver a incorporar los huesos y los huesos de rabo dentro de la cazuela. Y ahora vamos a echarle las bolas de pimienta. Vamos a echarle las dos hojas de caudel. Vamos a echarle los de vino hasta que cubra la carne. Seguimos, seguimos. Ahora lo vamos a dejar dos minutos, tres minutos a que evapore el alcohol. Y ya posteriormente lo único que nos va a quedar es añadirle el caldo de carne, bajarle el fuego y esperar entre tres horas a tres horas y media. Si queremos hacerlo en la forma tradicional y el que tenga más prisa, pues en unos 45 minutos en una olla express lo va a poder tener. Aquí el punto es cuando empieza a separarse la carne del hueso, ese es el momento. A mi forma de ver, aunque cuesta mucho más, es mucho mejor hacerlo a fuego lento, a esas tres y media, cuatro horitas. Me da la sensación de que queda mucho mejor. Pero bueno, vamos a esperar a que evapore el alcohol y le agregamos. Haber evaporado el alcohol, así pues ya, vamos a agregar el caldo de carne. Y bajarlo al mínimo, como digo, y mínimo, bueno, mirad a las dos horas como va, pero va a estar mínimo tres horas, incluso hasta cuatro. Si veis que os quedáis sin líquido, pues de nuevo le agregáis caldo de lo que tengáis. Incluso si no hay más de ternera, pues podéis ir incluso de pollo, no pasaría nada. Bueno, nos vemos en tres horitas o tres horitas y media. Perfecto. Ya después de cuatro horas lo tenemos bien blandito, ha soltado toda la gelatina. Y bueno, en los últimos minutos lo que hemos hecho ha sido aprovechar para freír a cuadritos las patatas que teníamos que nos va a servir de guarnición. Por lo tanto, lo que nos queda ya pues es emplazar. Así es que, pues aquí tenemos la presentación de nuestro rabo de toro con su salsita, las patatas fritas, que podían haber sido un puré o cualquier otra guarnición, pero en este caso hemos decidido que esto le iba muy bien. Y lo vamos a acompañar con un bollo de pan de los que hacemos nosotros. Y para beber pues vamos a ponerle un vino tinto o reserva o gran reserva porque es una carne con mucho sabor. Y bueno, esto no es difícil, simplemente es un poco largo. Si decidís hacerlo con la olla express, como dijimos al principio, no es tanto. Y otra cosa que queda mucho mejor es si se toma de un día para otro. Lo cocinamos hoy y lo comemos mañana va a estar mejor porque la gelatina espesa a la salsa y está mucho más rico. Bueno, pues nada, si queréis seguirnos en la página de Facebook Luna de Valencia o en el canal de Youtube Cocinando con Luna de Valencia podéis ver este y otros vídeos. Si os gusta, pues por favor darle al me gusta y sabemos que estamos haciéndolo bien. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!